Pastor Brian Caro, un hombre llamado por Dios para este tiempo, con una asignación clara, enfocada en levantar una generación apasionada por ganar almas para Cristo. Presidente del Ministerio La Iglesia en la Calle, The Bootman. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Brian Caro Oficial. Somos La Iglesia en la Calle, y fuimos transformados para transformar. Mateo capítulo 6, versículo 6, 7 y 8, dice de la siguiente manera, hablando Jesús. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y a tu Padre que ve lo secreto, te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que usted lo pida. Yo, yo quiero ministrar bajo el tema, mi lugar seguro. Dígale a alguien, mi lugar seguro. Una tercera vez dígale a alguien, hay un lugar que es seguro. Mi generación lamentablemente camina sin norte, no tiene para dónde ir, no sabe cuál es su propósito en la tierra y su vida está tan abrumada, está tan turbulenta, que piensa que la vida se hizo para vivirla llena de conflictos. Yo, yo quiero hablarle con esa generación que el pánico, la ansiedad y las depresiones han tocado a su puerta, que han pensado que Dios está muy lejos y que ellos también están muy lejos de Dios. Y es que hay dos cosas que te pueden tronchar la vida pensando que Dios está muy lejos y es lo siguiente. Número uno, el pecado y número dos, la religión. La religión nos han enseñado que Dios no escucha al pecador. Pero cuando yo escucho a Cristo, cuando veo a Cristo y cuando estudio a Cristo me doy cuenta que Dios y la gente tenían una conexión por Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no es aquel que te descalifica por tu error, es aquel que por gracia te alcanza para cambiarte la vida. Entonces, esta generación que tengo frente a mí a nivel mundial es la generación que no sabe orar. Es más, dicen los estudios que esta generación del 2024 en adelante es muy propensa que no conozcan a Dios. Antes para pecar se necesitaba robar los plátanos de la vecina. Ahora el pecado se te mete en la sala y se te mete en tu cuarto. Es la generación más morbosa, es la generación que más anhela lo que el mundo le ofrece y más detesta lo que Dios le ofreció. Ojo a esto, Dios no es el Dios que te va a ofrecer, Dios es el Dios que ya te ofreció. Escuche esto, porque esta generación no sabe orar, esta generación no sabe conocer al Espíritu Santo. Esta generación dice ser cristiano, pero está muy lejos de la verdad de tener a Cristo dentro de su corazón. Ahora la pregunta sería, ¿cómo yo sé que esta generación está muy lejos de Dios? Porque cuando me voy a la palabra me doy cuenta que aún los discípulos caminando con la palabra no sabían orar. Entonces mi pregunta sería, si los 12 discípulos caminando tres años y medio con Cristo en alguna ocasión le dijeron enséñame a orar. Quiere decir que estamos en una vulnerabilidad real de que haya mucha gente que se congregan y no oran con el Dios que vienen a adorar. Yo sé que no va a haber muchos amenes hoy y yo quiero hablarte de un Dios que anhela relacionarse contigo. El problema es que tú no sabes cómo relacionarse con Él y de momento los discípulos le dijeron Jesús enséñame a orar. Y Jesús de manera magistral me da un bofetón espiritual a mí primero que lo leo y luego ustedes que lo van a escuchar. Y Jesús le dice a los discípulos cuando oren no sean como los hipócritas que oran frente a las sinagogas para ser vistos. Quiere decir que lo profundo de esta oración no es lo que yo digo sino con la posición en la cual yo entro. Entonces veo que Cristo está diciendo no se preocupen tanto por la palabrería. Mejor preocúpese por no ser hipócritas cuando entren. Porque si algo te aleja de la presencia de Dios no es el pecado es la hipocresía. Y hay mucha gente que ora para ser vistos. Entonces criticamos al fariseo, criticamos al religioso y por dentro tenemos por cientos de escribas. ¿Por qué? Porque yo no sé si usted ha visto esta generación que sabe orar con la gente pero no sabe orar con el Dios de la gente. Somos expertos a que nos vean orando para que la gente piense que somos espirituales. Pero entendí que esta generación ha cambiado un Dios de intimidad por un Dios público. Y yo quiero que usted sepa algo y perdóneme que le falte respeto pero déjame ofenderle. Estamos muy lejos de la verdad. Y quiero que usted lo entienda que estamos muy lejos de la verdad. Porque estamos haciendo muchos eventos públicos y no nos estamos preocupando por los eventos íntimos. Donde no hay luces, donde no hay pantallas, donde nadie me ve. Es el lugar seguro y secreto donde Dios anhela que yo esté. Yo no tengo problema con hacer eventos públicos porque me encanta el evangelismo. Pero de nada me vale ganar al más afuera y que se me pierdan adentro. ¿Dónde yo sé que mi generación debe de correr al altar? No. ¿Dónde debemos de correr a la iglesia? No. Porque hay gente que vienen a la iglesia pensando que la iglesia te va a resolver tus problemas. Probablemente te dé otro. Pero si yo llevo a usted a que debe de correr en el problema. Correr a la iglesia para que te impongan las manos. Mejor vuelva a correr al lugar seguro. Donde allí no hay papás, ni hay mamás, ni hay profetas, ni hay hombres de Dios. Solo está la presencia de Dios esperándote. Y yo necesito dos o tres que vuelvan al lugar seguro. Donde no hay ruido, donde no hay ningún texto, donde no hay whatsapp. ¿Quién volverá a la presencia de Dios si no intimamos con el Dios que predicamos? Yo lo he dicho mil y una vez hipócritas aquel que hable de Dios sin hablar con Él. Yo no te puedo hablar de Xiomara si no estoy casado con ella, intimo con ella. Yo te puedo expresar el testimonio de otro pero no viví con esa persona. Y hay gente que habla de Dios y nunca ha tenido a Dios en su corazón. Qué bendita manía. Que pensamos que para ser efectivos necesitamos predicar a Cristo porque otro lo vio. O otro lo vivió. Cánzate ya de cantar los mismos himnos de otro. Vuelva a cantar los himnos que salen de tu espíritu y de tu sufrimiento. Basta ya de predicar al Cristo que restauró a Lito. Yo quiero a Cristo que me restauró a mí. ¿Por qué? Porque cuando tengo testimonio propio cargo evidencia y Aldo el diablo odia de ti. Y es la evidencia que cargas que el 2021 te tiró y en el 2024 no pudo contigo. Habrán tres que se atrevan a decir vuelve al lugar seguro. Donde no hay amigos, donde no hay llamada, donde no hay Facebook, donde no hay ningún profeta que me diga si te dice el Señor. Por eso Jesús me quiero calmar porque hay visita. Cuando ores profundiza y háblame mucha palabra que tu palabra me. No, no, no Jesús dice y lo primero que quiero es que no seas hipócrita conmigo. Háblame como tú eres y háblame lo que sientes. ¿Dónde estamos cerrando mis hijos que le estamos tratando de impresionar a Dios? Aún sabiendo que estamos embarrados hablándole palabra. ¿En serio tú estás pensando que usted está llamándole la atención a Dios por predicarle la misma palabra que Él es la palabra? Dios anhela a gente que se atrevan a decir más que hablar lenguas, más que sorprenderte con el Salmo 23 que es el único que me sé. Yo voy a sorprenderte dejando la hipocresía y la falsidad porque el cristiano también celebra Halloween. Y celebrar Halloween no es ponerte una careta de Halloween o de un payaso. Halloween en muchos cristianos que viven en depresión y se maquillan y entran por ahí. Adorar a Dios pensando que usted está bien y usted se está muriendo por dentro. No me celebre Halloween dentro de la iglesia. Dios está buscando gente que vuelvan al lugar secreto. Donde yo caigo mis rodillas al suelo y el diablo riéndose porque piensa que porque llega al suelo estoy en derrota. Y lo que no sabe el diablo es que cuando un cristiano le mete las rodillas al piso es porque sabe que se rindió. Y cuando yo me rindo Él me eleva. Oh sienta Dios. Alguien se tiene que rendir hoy. Alguien tiene que dejar ya de luchar por sus propias fuerzas. Alguien tiene que rendirse a la presencia de Dios y decirle Señor he sido un hipócrita llevo tres años aquí. Diciendo que te conozco y ni tan siquiera conozco ni tan siquiera el tobillo de Jesús. Yo sé que hoy no va a haber muchos aménes. Ya Dios me lo había dicho. Dios te dice por qué, por qué. Esos hipócritas aman orar en pie en las sinagogas. Y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Pero de cierto os digo ya ellos tienen su recompensa. El que ora públicamente con un corazón dañado lo único que va a tener son favores de hombres. Te voy a meter aquí. Si usted ora desde una manera hipócrita y excesiva y pública sin conectarte con el Dios que puede restaurar el público. Lo único que va a tener son ofertas y recompensas de hombres. Pero cuando yo me desconecto de lo público y me interesa el lugar secreto. Le estoy diciendo a Dios no me importa el ruido externo. Me importa tu voz interna y tengo que volver a escuchar la voz de Dios. Es allí donde no hay rambo saca la bazooka. Es allí donde no te dicen así te dice el Señor. Es allí donde tú y Dios son uno. Pero escuche bien Dios le habla a esa generación y le dice ya tienen su recompensa. Pero nos da un consejo. Más tú cuando ores entra a la iglesia y haz un revolú y habla lengua. Que allí te va a ir bien. ¿Qué dice la Biblia? Cuando tú ores Santo Espíritu. Cuando tú ores no cuando ustedes oren. Porque Dios está más preocupado en tu oración personal que tu oración corporativa. ¿Me meto por aquí o lo dejo por ahí? Porque hay gente que solamente ora cuando están en grupo. Así cualquiera ora para que te vean. No, no. A Dios le interesa más tu oración personal. Es allí donde te metes con Dios. Y le dices a Satanás tienes 10 segundos para que te salga de mi casa. Porque si no te sacas yo te saco. Habrán tres que se atrevan a gritar hoy. Mi casa y yo serviremos al Señor. Porque sé orar en mi lugar secreto. Voy, 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 voy. Ya, ya casi me voy. Ya, ya, ya. Más tú cuando ores. Diga conmigo más tú. Es personal. Aquí no se está hablando a gente. Le está hablando a personas. Individualmente. Tú cuando ores. Ay es que yo fui a la iglesia y le pedí oración al pastor. Hacen dos semanas. Me pidió una cita y todavía no he orado por mi vagoneta. Porque usted no entiende. Que usted tiene el mismo poder que tiene el pastor. Que tiene el micrófono en la boca. Y quiero decirte que esto se trata de cosas personales. Si el pastor no oró por ti. Mejor todavía para que no se lleve la gloria a los hombres. Ora tú. Y dile Señor. Yo te entrego mi casa. Te entrego a mis hijos. Te entrego a mi esposo rebelde. El pastor no oró. Pero yo voy a orar. Porque dice la palabra. Que cosas mayores que Jesús hizo. Yo haré. Entonces dígale a alguien. No dependa de las oraciones de la gente. Ora tú. Qué bendita manía de la gente. Pido oración por. Que Dios me restaure el matrimonio. Pero sigue jangueando todos los fines de semana. Es que pues. Yo lo que hago es que. Pues como no pude con el enemigo. Me uní. Y me voy a janguear con él. Pero ora pastor. Para que Dios le quite la calle. Espérate. 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 Pastor te pido oración por mi esposo. Que solamente estamos conviviendo. Y todo nos sale mal. Ora por mí. Para que Dios restaure el matrimonio. Cásate cabezona. Y tú vas a ver que todo se. Todo. 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 Todo se arregla. Pero dígale conmigo. Cuando ores. Entra a tu aposento. Habrán tres que se atrevan a decir. Hay un war room in my house. Hay un cuarto de guerra. En mi bendita casa. Ay yo no sé. Pero yo siento que hay dos o tres. Que le dicen. A lo mejor no tengo un cuarto. Pero tengo una esquina. Que esa esquina. Yo le llamo la esquina del fuego. Y es allí donde yo libro. Grandes batallas. Cuando Solimar ya no canta. Cuando ya no tocan piano. Solo yo y Dios. En mi esquina de fuego. Es allí donde Dios te dice. Te acuerdas que allí hemos librado. Grandes batallas. Y mira esto. Porque esto es bien poderoso. Y por mi madre. Que no he empezado a predicar. Cuando tú ores. Entra al aposento. El problema es que tú piensas. Que el aposento. Tiene que tener cuatro paredes. Y el aposento es una atmósfera. Me meto por aquí. O lo dejo ahí. El aposento es una atmósfera. Pero cada atmósfera. Necesita ser abierta y cerrada. Dios te dice. Para entrar. Abre tu atmósfera. Pero para entrar y gobernar en ella. Tienes que cerrar la puerta. ¿Sabes cuál es tu problema? Pregúntame qué. Que entras con tus traumas. De tus pecados. Y de tus hambrunas. Porque no has cerrado la puerta. Y Dios está diciendo. No seas hipócrita. Cuando ores. Pero cierra la puerta. Para que nadie te distraiga. Por eso hay gente que dice. Es que yo no escucho a Dios. Que vas a escuchar a Dios. Si estás al lado de los perros. Al lado del nene. Y al lado de un Netflix. No. Tienes que cerrar la puerta. Y decir Señor. Pues ok. El nene está. Pues déjame dormirlo primero. Porque Dios no comparte su tiempo con nadie. Dios anhela que tú estés con él. Si a lo mejor en el nene. Te molesta en la mañana. Pues buscas a Dios en la noche. El problema es que cuando te llama en la noche. Estás tan cansada. Porque tuviste eufórica para tu trabajo. Pero en vagancia. Para buscar a Dios. Y Dios anhela a alguien. Que se atreva a sacar de su tiempo. Y llegar al lugar. Seguro. Sé que hay dos o tres. Que se están ofendiendo. Pero lo hago con todas las intenciones. Para que entiendas que yo no soy tu padre espiritual. Busco otra iglesia. Que cuestión. Que gente quiere que pastores. Los lleven al cielo. Sin confrontar su existencia. Esto no es comiendo fritura todos los domingos. Hay gente que huelen a pincho aquí. Huelen a carne. Diga conmigo. Cierra la puerta. Y ora a tu padre en los secretos. Uh si. Hay dos o tres que se atrevan a decir. Ok voy a aprender a orar. Y es que Dios está anhelando. Que yo cierre la puerta. Y en el lugar secreto. Mi padre que me ve en los secretos. Me recompensará. En público. Levántame la mano derecha. Que tengo ganas de profetizarle a alguien. Oraste mal. Oraste en lo público. Para que Dios te eleve en lo público. Y Dios te dice escóndete. Y gloria a Dios cuando te escondan. Porque cuando te escondan. La gente va a decir. Se murió Jace. Se murió en el mar. Se murió. A lo mejor la suegra mía. No. Y de momento todo el mundo está diciendo. ¿Sabes qué? Es que el escondite fue en el lugar seguro. Que cuando hubo guerra afuera. Yo tenía paz por dentro. Y es allí. Donde Dios te dice. Ahora. Ahora que me oraste en lo íntimo. Sal para afuera. Que tienes la capacidad de guerrear. Con lo que hay afuera. ¿Cómo quieres guerrear con aquello que te estás embarrando? Fuh. Perdón. Esa no la vieron venir. ¿Cómo tú quieres pelear con aquello. Que sabes que no tienes legalidad para pelear? ¿Por qué? Porque en público eres un santo. Y en la intimidad eres un demonio. Cambia. Cambia la ecuación. Sé un santo en la intimidad. Aunque la gente piense que eres un demonio en lo público. Porque el que se levanta en contra de ti. Levantando falsos testimonios. Mintiendo en público. El Dios que te elevó en la intimidad. Es el Dios que te va a defender en lo público. Prepárate. Es más. Yo tengo ganas de profetizar. Prepárate. Prepárate. Porque Dios defenderá a alguien que ora. Habrán tres. Yo necesitaba que por lo menos usted se pusiera de pie. Y dijera. Esa palabra es para mí. Yo vengo a decirle que el que ora. Tiene una cobertura espiritual. Es que me echaron brujería. El que ora. Ningún plan de brujería lo azota. Es que me llegó un diagnóstico de cáncer. El que ora. El que ora. El que ora. Habrán tres que oren. Usted no necesita tres congresos para que Dios lo use. Usted necesita orar. Bendita manía de gente que quiere pagar congresos. ¿Para qué? Mira a ver si después del congreso que usted pagó de evangelismo. La has predicado a alguien. Ni a tu abuela la has predicado. La gente tiene que orar. Pagaste el congreso. Voy para hacer corazón verde. Me dijeron que soy un apasionado. Y desde el sábado no la has predicado ni a tu abuela. Ahí te prediqué los dos evangelismos. El del corporativo y masivo. Y el del uno a uno. No hay excusa. Pero la gente no ora. Es como el carro que quiere correr sin gasolina. Y hay gente que quiere correr sin Dios. Lo repito otra vez. Yo no he visto en esta vida un carro de gasolina. Que corra sin gasolina. Pero solamente son los cristianos. Que quieren que Dios lo eleve sin Dios. Y yo quiero que usted sepa que la gasolina de usted es Cristo. Pero esto no es un gas station. Esto es un lugar de formación. Y hay gente que viene echarle gasolina el domingo. Y ya el martes se apaltó. Dígale al Señor. Señor espérate. Esta iglesia no es un gas station. Esta iglesia es un lugar donde me dice. Métete al lugar secreto. Dígale a alguien así o más claro. Déjame comportarme que hay visita Dios mío. Y orando. No uses vanas repeticiones. ¿Sabes cuál es tu problema? Que tienes hasta aquí a Dios. Todos los noches oras. Claro que oras. Papá eso es mentira. Porque yo oro todos los días. Dime tu oración. Padre Néstor que está en los cielos santificados. Entonces te diste cuenta que antes la hacías completa. Y ahora el cansancio te vence tanto. Que llega hasta el Padre Nuestro. Y cuando tienes ganas de decir algo nuevo. Señor tú sabes que la novia me dejó. Y estoy en depresión. I'm depressed. Entonces hay gente que va con la misma repetición. Señor no tengo trabajo. Señor me estoy poniendo. Entonces cuando rayé. Te vas a llegar al lugar secreto. A decirle al Señor. Dejo mis problemas afuera. Y adora al Dios. Que aunque no lo veo. Yo lo creo. Y yo vengo a decirle. Que usted tiene que romper las vanas repeticiones. Porque cuando yo repito. Le estoy diciendo a Dios. Que Él no se acuerda. Y yo quiero que usted sepa. Que Dios se acuerda de lo tuyo. Y de los de los tuyos. Ahora dígale a alguien. Lo único que tienes en tu vida. Es una oración que se llama repeat. Lo tienes ahí. Mira repeat. Está como la canción de. Estoy convencido. Y dale repite. Y tú estás conmigo. La mano que me sostiene. Hasta que te ofrezcan. No voy a seguir. No uses vanas repeticiones. Como los gentiles. Que piensan que por su palabrería. Usted no ha visto gente. Que tiene una clase de palabrería. Que hasta la suegra. Usted le rapea. Hay gente así. Que son tan babosos. Que lo que tienen es baba en su vida. Tratan de venir a Dios Señor. Tú tan grande. Tú tan allá. Y yo tan acá. Tú que eres grande. Que creártelo. Como si Dios no lo supiera. Que Él creó los cielos y la tierra. Deja el bendito ego. De pensar. Que porque usted se sabe de la Biblia. Se ha olvidado. Que Dios no le gusta. Que tú le vuelvas a crear. En su atmósfera. Que tú te crees. Que Él no cree. Lo que tú sabes. Y Él no sabe lo que tú crees. Y yo vengo a decirte. Que con palabras. No podemos sorprender a Dios. Yo me imagino. Es que yo me imagino. Los boricuas hijos míos. En el Salmo 23. Dice Jehová mi pastor. Y nada me faltará. Y en Romanos dice. Que la aflicción del tiempo presente. No son. Y Dios diciendo. Cabezón si fui. Yo quien le inspiré. Y tú me tratas de sorprender. Al verbo. Y yo vengo a decirte. Tú crees que vas a sorprender a Dios. Con tus títulos. Con tus palabrerías. Y hay otros que vengan. Y son repetitidas lenguas. Que vieron de un gran predicador. Y yo quiero que usted sepa. Que yo creo en las lenguas. Pero creo en las lenguas espirituales. Que Dios me dio. Para conectarme con Él. Pero Dios no escucha. La brujería. Ni la santería. Dios escucha profetas. Que se atrevan a direccionarse. En el lugar seguro. Y en el lugar secreto. Porque Dios usa uno. Y otros no. Porque hay unos que se ocultan. Y otros se exponen. Y tú tienes que entender. Que no puede ser semejantes. Porque el Padre sabe. De que tenéis necesidad. Antes de que se lo pida. Y si usted me permite. Comienzo a predicar ahora. Vosotros. Iglesia en la calle. Cuando oréis. Comiencen orando así. Padre. 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 ¿Qué dice después? Padre. ¿Padre qué? Y somos los únicos cristianos. Que no sabemos. Que Él es mío. Decimos Padre nuestro. Pero te sientes bien lejos de Él. Y yo quiero que usted sepa. Que si Dios te está diciendo. A través de Cristo. Que le ores no como Dios. Sino como Abba. Si tú llegas a orarle a Dios. Leyendo el antiguo pacto. Usted no le sirve a Dios. Pero si usted ora a Dios. Con la revelación de Cristo. De Abba Padre. Ahí usted va a entender. Que aunque mi Padre biológico. Me dejó. Tengo un Abba Padre. Que me dejó. En paternidad. Y me sacó de la orfandad. Habrán tres o cuatro. Que se atrevan a decir. Yo oro al Padre. Porque Él es mi Abba. Ahora. Si hay un Padre. Quiere decir que hay un hijo. ¿Y quién es el hijo? Diga conmigo yo. Entonces Dios te está diciendo. Cuando ore. Ore desde la posición de hijo. Porque yo soy tu Padre. Entonces. Hay gente que no entiende. Que después de sacar la hipocresía. Y la falsedad. Y pensar que yo soy como los escriba. Te está diciendo. Órame como hijo. Porque yo soy tu Papá. El problema es que no vemos a Dios como Padre. Por culpa de un Padre biológico. Que no entendió la paternidad. Entonces la pregunta que yo le voy a hacer. ¿Será justo que Dios. Este pagando platos rotos. De un Padre imperfecto. Biológico. Que no estuvo. Cuando lo necesitaste. Si el problema es que. Cuando le damos para atrás a tu vida. Estamos buscando. Echarle culpas a un Padre. Y el Padre te dice. Hijo perdóname. Es que yo no te pude dar. De lo que yo no tenía. Hay gente exigiendo de sus padres. Algo que sus padres no le dieron. Pero te tengo una noticia. Cuando yo conozco a Abba. Ya yo no voy en busca de culpar a mi papá. Yo voy en busca de sacarlo de ahí. Y decirle papá. Yo te entiendo. Tú no me dabas porque no tenías. Pero ahora. De a mí en adelante. Yo rompo las maldiciones generacionales. Porque ahora tengo un Abba Padre. Habrán tres que se atrevan a decir. Yo tengo un Abba Padre. Y dice que tú estás en los cielos. Y santificado sea tú. No hombre Dios es muy santo. Y el problema de la gente es que. No entiende la santidad de Dios. Y la santidad de Dios. No es para estrujártela en el pecho. La gente piensa que Dios se hizo santo. Para hacerte sentir sucio a ti. Y yo quiero que usted entienda. Que Dios anhela una generación. Que aunque no sean 100% santos. Logren entrar a su aposento en santidad. Yo puedo pensar. De que no soy perfecto. De que tengo mil problemas. Mis traumas. Y mil niñerías en mi corazón. Y en mi sistema humano. Pero de algo estoy seguro. Yo creo. Que Dios está levantando. Una generación ungida. Pero también está levantando. Una generación santificada. No perfecta. Pero tratando de vivir en santidad. Por eso en el lugar seguro. Allí no está Karol G. Allí no estaba Bonnie. Ni está la pornografía. Ni está ningún tipo de pecado. Allí solamente estamos. La presencia de Dios y yo. Y es allí donde no hay ruido. Es allí donde no está. Ningún tipo. Es allí donde yo y Dios. No me voy a meter en ese tema porque. Venga a tu reino. Espérate que esta parte me voló. Venga a qué. Una vez le dijeron a Jesús. Muéstrame al Padre. Y muéstrame el reino. Y Jesús le dijo. I'm here. Yo estoy aquí. Es que yo quiero ver al Padre. I'm here. Quiero ver el reino. El reino se ha acercado. ¿Dónde está? I'm here. Estoy aquí. Entonces Cristo está diciendo. Escuche bien. Ora como hijo. Y ve la paternidad de Dios. Pero si estás buscando el reino. Ya si tengo a Cristo en mi corazón. Tengo el reino revelado. Y yo vengo a decirle a dos o tres. Es que cuando el reino de Cristo se establece. El reino de las tinieblas desaparece. Y yo creo que si te llevas a Cristo hoy en el corazón. Yo le aseguro que a tu tía bruja. Va a tener que ver la gloria de Dios en Cristo en ti. Y cuando usted se mete allí. Le va a decir a su changó y a su yemayá. Y a su jovatalá. Y a su santero y a su brujo. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo en contra de ti. En el nombre de Jesús. Diga conmigo por qué vino el reino. Ahora. Diga conmigo. Me han predicado reino. Pero no veo reino. ¿Qué es reino? Tener a Cristo. Venga a nosotros tu reino. Y aquí es la parte de la oración que a usted no le gusta. Y más si es boricua. Pregúntame cuál es. Hágase tu voluntad. Esta parte la odia a los hijos míos. Pero a la quinta potencia. Yo tengo 50% de mis hijos espirituales. Para no ofender las visitas. Que dicen que la voluntad de Dios es. Santa y perfecta. Y es la mejor. Hasta que Dios le cambie sus planes. Pero tú no dijiste que la voluntad de Dios. Es mejor que la tuya. Entonces Dios a última hora. Te cambia los planes. Usted se enoja con Dios. Realmente estamos orando. Diciendo al Señor. Hágase su voluntad. La voluntad de Dios. Siempre será mayor que la tuya. Porque la voluntad tuya. Siempre está atada a tus caprichos. Y a tu carne. La voluntad de Dios. Está atada a tu propósito. Y a tu genética. Por eso usted tiene que entender. Que cuando yo ore. Yo no voy a pedir lo que yo creo. Yo voy a pedir lo que Dios crea para mí. Y yo declaro que la voluntad es. Que aunque yo estoy en una relación. Y me gusta el muchacho. Si la voluntad de Dios. Es desaparecértelo de tu camino. No pegues a llorar como una boba. Ay tan bello que era. Por eso es que me encanta. Cuando Dios cogió a Samuel. Y le dijo te voy a decir algo. No llores más a Saúl. Ya yo lo deseché. ¿Por qué? Porque aunque era profeta de Dios. No anhelaba entender la voluntad de Dios. ¿Por qué? Mira si la voluntad de los hombres. Es más mala que la de Dios. Pregúntame ¿por qué? Porque cuando vio a todos los hermanos de David. Dijo ciertamente este es el más grande. Esa era la voluntad de él. Y le dijo esa no es mi voluntad papi. El enalito. Aquel que apesta oveja. Ese va a ser el rey. Porque es mi voluntad. Y hay gente llorando por los Saúles. Que ya Dios desechó. Cuando tiene unos davises. Que te van a cambiar la vida. Prepárate en el nombre de Jesús. Porque la voluntad de Dios. Es mejor que la voluntad de los hombres. Señor hágase tu voluntad. En el cielo. Así también en la tierra. Quiere decir que lo que el cielo tiene. Tiene que trastocar lo que tú tienes. No me. Sí me voy a meter. Usted está aquí. Pero tiene que ser invadido por lo que está allá. Quiere decir. Que si algún día aquí usted está enfermo. Allá arriba no hay enfermedad. Y cuando yo me voy al lugar secreto. No tengo que buscar una campaña de milagros. Para que Dios me sane. Entendí que en el lugar secreto. Estamos predicando un Cristo de embuste. Cuando tenemos que predicar un Cristo de verdad. Y yo amo las campañas de milagros. Pero más amo buscar a Dios en los secretos. Porque estamos llevando a la gente a los hombres. Tenemos que volver a llevar a la gente. Al Espíritu Santo. De entender que allí. Es donde Dios me puede cambiar la vida. Entonces diga conmigo. Que se haga su voluntad. Ahora bien. Aquí vengo un paso muy fuerte. Que usted tiene que escuchar. Señor dame el pan. De mañana. Del mes que viene. Y del próximo año. Sabe que pedirle a Dios cosas futuras. Te afana la vida. Te da hasta. Hasta. Ansiedad. Tú no ves que cuando te dicen. Ok. Voy a hacer el college. Pero no ha llegado el resultado. Y tú sabes que lo cogiste. Hoy. Pero los resultados vienen después. Dime que no te da ansiedad. Y Dios te está diciendo. Cuando me ores. Órame en el hoy. Pídemelo de hoy. ¿Por qué? Porque hay mucha gente. No disfrutando el hoy. Esperando lo que viene mañana. Y Dios te está diciendo. El pan nuestro. De cada día. Dámelo hoy. Y yo declaro que hoy no se ha acabado el día. Ni la noche. Hasta las 12 de la noche. Es el día. Yo creo. Que Dios te escuchó en la mañana. Y te puede resolver el asunto. Hasta que se acabe el día. Yo no sé 6, 2 o 3. Que se atrevan a decir. Señor tu voluntad. Dámela hoy. ¿Y cómo pago la renta mañana? Si mañana es el último día. Ey. No te preocupes por el mañana. Hoy Dios te va a hacer un milagro. Señor tu voluntad. Y tu pan. Dámelo. Cada. ¿Cuántos saben la historia del maná. Cuando cae. En Egipto. ¿Se acordaron? En el desierto. ¿Se acuerdan? O no saben esa historia. Moisés libera al pueblo. Baja el maná. Y dice que. Todos los días. Dios le daba maná. Todos los. Pregúntame. ¿Por qué? Porque Dios nunca te va a dar nada expirado. Dios podría decir. Te doy hoy tanto. Para que lo guarde. Para la semana que viene. No, no, no. El maná. Viene todos. Los. Días. Y prepárate. Porque según todos los días. Trae su propio afán. Todos los días. También trae su propio cumplimiento. Y yo declaro en el nombre de Jesús. Que Dios va a ser tan bonito. Bueno. Porque estás entrando al lugar secreto. Que el afán de la vida. Se te va a ir. Y las promesas de Dios. Va a comenzar a entrar. Prepárate. Porque no se trata de lo que viene. Se trata de lo que tú disfrutes. Hoy. Y perdona Señor. Nuestras deudas. Como también nosotros perdonamos. A nuestros deudores. Si Pepe. Si Pepe. Usted. Usted ora hasta la primera coma. Después de la segunda. Se cuelga. Si. Porque esta es la que te gusta. Señor. Perdona nuestras deudas. Pero después de la coma. Te cuelga. Eres hijo de Caín. Hijo de Satanás. ¿Cómo es eso? Como también nosotros perdonamos. A nuestros que. Si Pepe. Yo. 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 Yo aprendí los otros días. Que. El pecado es abominable. Cuando es en otro. Hasta que toca el pecado. Mi casa y mis hijos. Tú vas a ver. A los predicadores. Mira a los predicadores. Ataque el pecado. Y es abominable. E imperdonable. Hasta que te toca. Allá había a Jacob. Y cuando me toca. Allá había a Jacob. ¿Es abominable? No, para mí es gracia. Porque hay que cuidar. Los hijos del pastor. Y así le pasa a la gente. Está viviendo. En un Puerto Rico. Que asesinan todos los días. Hasta que asesinen los tuyos. Porque de momento. Tú ves en las noticias. Ah, mamá. Mató al hijo. Hay un dito. Mira el corar. Que te mate tu mamá. El hijo tuyo. ¿Verdad que las cosas. No son iguales? Porque somos tan. Somos tan apático. Debe de ser empático. Que entender. Que para muchos. Es un pecado abominable. Cuando es para otro. Pero cuando es para mí. Hay que perdonarlo. Usted tiene que entender. Que de la misma manera. Que yo mida. Es de la misma manera. Que Dios me va a medir a mí. Por eso prepárate. Porque en el lugar seguro. No hay juicio. En el lugar seguro. Hay gracia. Ay señor. Mira se mató. Aquel nene en el carro. Hasta que se te mata el tuyo. Suena duro. Pero es una. Verdad. Ay metieron el preso. El hijo de la loca aquella. Hasta que te metan preso. El tuyo. Así está el boricua hoy. De que ya las noticias. Mire. Somos tan hipócritas. Que hacemos esto. Mira. Ah ya no tengo el celular. Porque hoy me vino bien espiritual. Ah el celular. Yo tengo la aplicación de Telemundo. Anuncio no pagado. Mira. Literalmente está ahí. Entonces. Lo veo. Wow. Mira. Esta noche hubo un tiroteo. De carro a carro. Estoy parafraseando. Y mataron a tres jóvenes. Y si de esos tres. Uno era hijo tuyo. Verdad que la lectura. No iba a ser igual. Pero cuando se supone. Que si yo voy al lugar secreto. A mí me dé. Ganas de gemir. Aunque no fue con los míos. Porque lo que le pase a alguien. Me tiene que doler a mí. Eso es tener a Cristo. En el corazón. ¿Por qué? Porque cuando lloro. Por el milagro de otro. En algún momento. Ese milagro. Me va a tocar a mí. Cuando lloro. El luto de alguien. Ese luto. Que Dios. Restauró. Con un shalom. También Dios. Lo va a hacer. Cuando el luto. Me visite a mí. Pero tenemos una ola. De gente. Que dicen ser cristiano. Y están muy lejos de Cristo. Y no. Por favor. No me metas en tentación. Líbrame del mar. Porque tuyo. Es el reino. El poder. Y la gloria. Por todos los libros. Amén. Porque si perdonamos. Los nombres. Los hombres. Sus ofensas. Así también. Señor. Vuestro Padre. Celestial. Perdonará. Nuestras ofrendas. Nuestras ofensas. Pero dice el Señor. Si no perdonas. A los hombres. Que te ofenden. Tampoco el Padre. Te va. A perdonar a ti. Este es el punto. Clímax. Del mensaje. Como yo sé. Que tengo a Cristo. En el corazón. Cuando el perdón. No es una opción. Cuando el perdón. Debe de ser un estilo. De vida. Estamos levantando. Mucha gente emocional. Que el que te la hizo. Te la va a pagar. Que prepárate. Que tus enemigos. Te los van a poner. En primera fila. Y te vas a burlar. Delante de ellos. Y tú vas a ver. Que el juicio de Yahweh. Viene sobre ellos. Y el diablo. Se los va a llevar a ellos. Y te va a salvar a ti. Y no volvamos a decirle. La verdad a la gente. Que Dios es tan justo. Que te puede perdonar a ti. Y perdona a los que te hicieron. Daño a ti. Y los dos los va a elevar. A los dos los va a hacer crecer. A los dos los va a bendecir. Pero alguien tiene que regresar. Al lugar seguro. Gaby ya no perdonamos Gaby. Ya no oramos en el lugar secreto. Ya no sabemos dónde ir. ¿Y por qué yo traje este lugar secreto? Porque mi generación. Se está matando en lo público. Por no intimar con un Dios. En lo íntimo. ¿Sabes cuántos problemas. Nos podemos resolver. Con el mismo mero hecho. De entender. Que esto no se trata. De lo que yo posté en Facebook. De lo que yo posté en Instagram. Se trata de cuánto. Yo fui al lugar seguro. Para decirle al Espíritu Santo. Padre yo he hecho tanto mal. Me siento tan mal. He pecado tan mal. Pero te pido Jesús. Que ese predicador loco. Vestido de negro. Me acaba de decir. Que si yo voy al lugar secreto. Sin hipocresía. Sin falsedad. Y sin querer impresionarte. Tú me vas a perdonar. Hacen dos años atrás. El Espíritu Santo me dijo. Brian te voy a usar. Para liberar dos cosas. Me dijo vas a evangelizar dos veces. Le dije Señor no te entiendo. Me dijo Brian escúchame. Porque vas a evangelizar. De dos maneras. Le dije Señor muéstrame dime. Que el Señor me dijo una. Esa es la que todo el mundo evangeliza. La que el diablo los engañó. Y los tiene en la calle. Le dije Señor y la segunda. Y me dijo por culpa de los juiciosos religiosos. Que ya la gente no sabe cómo regresar a Dios. Porque los invitan a quitarse la gorra. Pero no le invitan a quitar la fornicación. Porque nosotros tratamos de resolver cosas pasajeras. Cuando lo que realmente interesa aquí. Son las cosas eternas. De hace un año para acá yo entendí. Que no se trata de cuánta velocidad. Hijo Jonathan. Yo estoy ejecutando mi ministerio. Sino con cuánto lugar secreto. Yo estoy diciéndole al Padre. Espíritu de Dios. Yo te pido. Que el público no me dañe el corazón. Que ese lugar secreto nunca falte en mi vida. Llevo 15 años en el Evangelio. Predicando 17 reconciliados. Parece que fue ayer. ¿Cuál es la conclusión de este mensaje? Y quiero abrir mi corazón en estos últimos 5 minutos. Y quiero que me pongan mucha atención. Porque estoy muy preocupado por mi generación. Voy a tirar al medio. No voy a decir quién fue. Pero me fui en la guagua con unos jóvenes. Hijos míos. Y comencé a preguntarle cosas bíblicas. Bien fácil. ¿Quién libertó a Israel en Egipto? No sabían. ¿Quién mató a Goliat? No sabían. Preguntas como esas. ¿Cómo se llamaba el papá de Jesús? No sabían. Jóvenes que llevan 3 años aquí. Y lo lindo es que dicen. Papá, ¿pero qué tú predicaste eso? Pues más cabezón. Pues contéstamela. Le dije. ¿Cuál fue el que negó a Jesús? No sabían. Y yo. ¿Pero qué quiere que? Por poco le pregunto. ¿Quién es el salvador del mundo? A ver si me dicen Bad Bunny. Y en medio de la risa que tenían. Porque tenía una pavera brutal. Yo dije. Oye. Esa es la realidad de mi generación. Saben de todo menos de Cristo. Entonces si no saben cosas bíblicas. ¿Cómo yo sé si tú sabes orar? Yo me atrevo a decir. En nivel profético. Que más del 50% de mi iglesia. No saben orar. Porque han pensado que orar. Es arrodillarte. Hablar lengua. Ser usado por Dios. Orar es hablar con Dios. ¿Cómo usted puede ser un tremendo orador? Métase en un lugar secreto. Y como tú le hablas a la chamaquita. Dos horas por el teléfono. Háblale a Dios. Aunque sea cinco. Cantó de vagoneta. Y usted va a ver. Que esos cinco minutos. Se convierten en diez. Y diez se convierten en quince. Y quince. Cuando tú mira. Estás dos horas hablando con Dios. Ahora la pregunta sería. Si hay un mundo que te espera afuera. Abrumador. Y atacante. De manera violenta. ¿Cómo usted lo va a atacar? Si no conoce al Dios que te cubre. Esa es mi pregunta. Usted mire este celular. Y aquí está todo lo que usted necesita. Para perderse. Todo. Todo está aquí. ¿Usted se quiere perder? Agarre esto. Y métase por ir para abajo. Que todo lo que va a haber. Es todo menos Cristo. Pero si usted se quiere salvar. Vamos al lugar secreto. Señor. No tengo celular. No está Gabi tocando piano. No está Solimar con su voz. Arrón allá arriba. Y Karina. No está tan siquiera el pastor Jonathan. Ayudándome en la intercesión. Solo tú y yo. Señor. Enseñame a no tratar de impresionarte con mi palabra. Solo vengo con un corazón de hijo. Diciéndote la embarré. Tengo esta debilidad Señor. Miento. Fornico. Adultero. ¿Cuáles son tus ataduras? Dísela el Señor. El salmista David dijo. Mientras yo. Me callaba. Se envejecía en mis huesos. Pero cuando yo declaré. Tu perdón vino sobre mí. Señor. Te pido perdón. Por las embarradas que te di. Porque en el lugar secreto. No hay ruido. En el lugar secreto. Solo está Dios y yo. Y es allí. Donde hay mucha gente. Que no entiende. Que no es arrodillarte. Es tener una vida rendida. Y es allí. Donde le digo al Señor. Te entrego mis virtudes. Pero también te entrego mis defectos. Solo te pido Jesús. Que me ayudes. A yo conocerte. Y que yo no puedo impresionarte. Cuando yo oro. Debo de rendirme. En mi lugar seguro. Para entender. Que lo que está externo. No puede arruinar. La gloria. Y el propósito interno. Que tú has derramado sobre mí. Hoy yo quiero volver a esta iglesia. Al lugar. Seguro. Y es allí. Donde no hay. Gente que me ayude. Solo un padre que me ama. Es allí. Donde le digo a Jesús. Vuélveme otra vez. Vuélveme. Donde ya no me importa la fama. Donde ya no me importan los likes. Donde ya no me importa ser el famoso. De un día para otro. En la presencia de Dios. Cambian tus asuntos. Y cambian tus propósitos. Es allí. Donde ya no piensas en tener un novio. Sino tener un amado. Es allí. Donde ya no quieres un trabajo. Quieres un proveedor. Es allí. Cuando le dices al Señor. No quiero una casa. Quiero un hogar. Solo tú me la puedes dar. Jesús. ¿Hace cuánto no proclamas. El Señorío de Dios. En tu lugar seguro. Padre yo oro de rodillas. Proclamando el Señorío de mi casa. Declarando Señor. Que en el lugar seguro. Donde tú me das seguridad. Y donde tu misma gloria. Me defiende ante el adversario. Y que cuando tú quieras. Llévame. A lo público. Solo cuando esté preparado. Para vencer. En el nombre de Jesús. Amén. Se puede levantar alguien. Sobre sus pies. Y se puede decir conmigo. Señor llévame. Al lugar. Seguro. Pastor Brian Caro. Un hombre llamado por Dios. Para este tiempo. Con una asignación clara. Enfocada en levantar. Una generación apasionada. Por ganar almas para Cristo. Presidente del ministerio. La iglesia en la calle. De Boothman. Síguenos en nuestras redes sociales. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Brian Caro Oficial. Somos la iglesia en la calle. Y fuimos transformados. Para transformar.